Fue la escuela que me hizo bullying toda la universidad Vos te conozco, te conozco de la universidad Vos eras... Kai Kai ¿No das siempre? Con esa cara de fracasado Bueno y vos también eh Con la misma actitud esa de siempre hermosa Las cosas no cambian ¿Viste? Siempre me río tanto con vos Bueno, conmigo vos no te reís, te reís de mía Se te cae de gusto Dale, dale, dale No peguemos Cambiemos de tema, tú sabés lo que es tal médico No te vamos a enamorar eh Nooo Esto es para mí Todo tuyo No te preocupes, no me interesa robarte nada Hoy ni nunca Bueno, cuanta complicidad No sabía ni se conocían de antes Cuanta complicidad veo Lamentablemente Bueno, ¿quién estaba primero? Yo No, 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 vos que te dicen Está, es mi turno Si Disculpame, pero no te voy a poder atender, ¿sabés? Vos que no, por favor, yo saqué el turno correctamente por online todo Es mi derecho que me atienda Vos tenés derecho Pero yo tengo derecho a no atender a quien le hace tanto daño a mi pareja ¿Viste? Al fin y al cabo, no te tuve que robar nada Así es la vida Yo ya lo tenía Vamos amor ¿Cómo estás? Vamos, vamos Federico ¿Qué haces acá? Vos llamaste a un plomero ¿Puedo pasar? Sí, claro Pasá Ay, amiga, ¿cómo te fue con el chico ese que me dijiste? Ay, ¿cómo es que se llama? ¿Federico? Ay, sí, con él Mal, amiga ¿Pero por qué? Yo para volver a enamorarme, se la tienen que jugar por mí ¿Esperabas a alguien? Debe ser el plomero Debe ser el plomero Me voy a fijar Federico ¿Qué haces acá? ¿Vos llamaste a un plomero? ¿Puedo pasar? Sí, claro Pasá La cocina está por allá Permiso Ay, amiga ¿Eso es Federico? Shhh Bajá la voz que te va a escuchar No me dijiste que era tan lindo ¿Y si viste lo que es? Un bomboncito Shhh Ay, me dijeron que estabas soltero ¿Puede ser? ¿Qué? ¿Te comieron la lengua de ratones? Sos muy lindos, ¿sabes? Y aparte me gustan así, tímidos como... No estoy soltero ¿Ah no? Estoy enamorado de Roxy En este momento, soy la única mujer en la que puedo pensar Desde que me despierto, hasta que me cuente Roxy Escuché todo lo que dijiste Y fue lo más tierno que dijeron de mí en mucho tiempo Y a menos Si me despierto En todo rato Hola Tienes Y a menos Tienes